Muy buenas y bienvenidos un día más a un rato con Shunato y hoy volvemos a nuestro mundo post nuclear al yermo, a Fallout 2 a ver dónde lleva esta entretenida aventura que viene directamente después de Fallout 1 somos el descendiente del morador de la revolución recordaros, somos los espectadores del canal morado que ahí abajo tenéis los enlaces, ya sabéis ahí estamos todos los días, sin maturación en tu vídeo bueno, pues venga, a ver me ha costado lo mío Atos estaba esta mañana conmigo, he estado una hora y media cargando, recargando he tenido que irme a una partida anterior bueno, la solución es la de siempre llamar a uno o dos entonces, matar a uno o dos irse entrar matar a uno o dos irse entrar ya no te vienen más tener suerte de que algún gilipollas se posicionen en las puertas impida que el resto vengan porque eso también es muy importante porque como como alguno no se pare en la puerta y te vengan todos de golpe la has cagao bueno, y luego los criticados y luego que no te metan críticos porque como te metan un par de críticos alguno de estos tres tontos del culo que llevas la has cagao lo he dicho la base está limpia nos quedan por aquí un par todavía pero yo creo que no nos verán cuando salgamos corriendo desde las puertas entonces pues nada vamos para allá hay que volver a hacer todo el caminito y por cierto desde que entramos a la base hasta ahora llevamos tres meses metidos aquí ojo ojo cuidado tres meses se dicen pronto es que no sé si reventa estos robots no vaya a ser que ataquen a nuestros a nuestros amigos total tenemos munición de sobra ya no en principio ya no hay nada más hacemos esto del escape y ya tenemos los finales ah y también muy importante utilizarla el rifle gauss que el rifle gauss internamente tiene más posibilidades de hacer críticos no utilizar las armas de energía ya por eso su link va con la pistola gauss pero solamente contra los que van super armados contra el resto podéis utilizarlo de la gana Cassidy Cassidy no tiene inteligencia artificial modificable tiene su propia inteligencia artificial aunque la modifique ahí no se os va a quedar guardada que haga lo que le dé la gana que ataque a quien le dé la gana y que haga lo que él crea conveniente no se os va a quedar bueno también puede pasar esto que te hagan un crítico y te revienten de un solo disparo ¿por qué no? una muerte más una muerte menos ya no no nos va a venir de ahí ¿no? ¿a cuánto nos ha dejado? menos 40 menos 55 puntos de vida chapo y la voy en mi cabeza riéndose que cabrón que cabrón sí la verdad que sí pues nada ahora esto ya es ahora como se suele decir es personal ya no sé ni dónde guardar las partidas de verdad el que nos ha matado así este ¿no? toma es sobre el crítico de antes hijo de puta muy buena señor dogis ¿qué tal? oh 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 ¿qué es eso de empujar? ¿qué es eso de empujar cabrón ya acostumbrado a la vida de libertad o todavía todavía estás ahí pensándotelo aún te queda hoy para terminar de acostumbrarte es que a ver estar secuestrado durante nueve meses queda muy queda muy mucho tauma tienes que acabártelo para liberarme lo estoy intentando es lo que he dicho cuando he empezado el directo he estado una hora y media esta mañana limpiando la sala la sala de salida no sabes lo que he sufrido los nervios que he pasado o sea la diferencia es que es muy bruta la diferencia de dificultad de una parte a la otra y más esa que es la parte final que en teoría ya sales como le he dicho mira hemos subido de nivel hemos subido de nivel y todo o sea imagínate que ya no ya no nos merece la pena ponerlo en ningún sitio vamos a poner la ciencia venga va no a trampas yo que sé por ponerse en algún lado vamos a guardar y vamonos entonces hay que hacer los dos finales primero haremos el final malo el que vimos anoche cuando cuando había cuando estaba terminando la transmisión ya está el puto casi de aquí en medio yo ya supongo que no nos encontraremos más enemigos espero una cosa vamos a ponernos esto aquí entonces ya venimos aquí guardar juego guardamos ya en xulatina lo ponemos a 10 segundos vale ahora guardamos juego tenemos 10.000 10.000 tenemos 10 minutos para salir pero vamos a hacer el primero el final malo entonces hacemos así descansamos 7 6 5 4 3 2 1 1 que bonito y tal como empezó el fallout termina el fallout con una explosión nuclear bueno aquí se supone que nosotros hemos muerto pero hemos salvado al poblado es un final malo porque nosotros morimos pero no está mal bueno pues ahora vamos a ver si hacemos el final uno alguno de los finales buenos una pequeña pausa de publicidad si llegáis hasta aquí espero que el vídeo os esté gustando y os esté entreteniendo por aquí os salen las redes sociales instagram y todo esto dadle a follow y seguid entreteniéndoos adelante ojo que los 10 minutos son de tiempo de juego real excepto cuando entras en combate tenemos que subir por aquí hostia este no lo había reventado vale ya está vámonos su lig digo casi y muévete casi y muévete cabrón no se mueve ninguno ah vale porque estamos en combate si no no pero era porque estábamos en combate vale 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 si este no nos ve si este no nos ve conseguimos escapar conseguimos escapar vale aquí ya guardamos otra vez y que sea lo que Dios quiera vamos a ver final bueno asesinar con tus propias manos al resto de la humanidad eso estaría guay hostia hostia soldados no podemos no podemos simplemente hablarlo espera 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 su puta su puta pero cuantos disparos va puede realizar este hijo de puta no 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 aquí hay algo que aquí hay algo que no las torretas estas no tendrían que atacarme a mí las torretas no tendrían que atacarme a mí activa el sistema de defensa y no he dormido antes de activar las espérate lo tengo lo tengo guardado en otro lado lo tengo guardado aquí no 12 de febrero 12 de febrero sí vale 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 aquí es cuando hemos matado todo lo demás vale pues venga vamos a dormir y voy a llegar vale venga pues volvemos otra vez hostia no será por atacar esta torreta porque ya no me ha atacado a mí vamos a probarlo van a atacar esa torreta no sé si me ha atacado mierda 84 puntos de daño nada no 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 entonces no 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 cargar juego si no coño no voy a entrar al combate que ahora no puedo descansar no somos lo son no nos Hilo prop sekitar con Vámonos, 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 a ver, 9 minutos, 23 segundos, ahora vamos al juego, vale, ahora sí, ahora sí, vale, pues no se habían activado los hijos de puta, ahora ya lo siento chicos, pero si morís alguno no voy a volver a recargar, seguramente, coño que le han metido 155 puntos de vida y está el tío todavía de pie, yo voy con servo, todos vamos con servo, yo llevo la MK2, Zulik lleva la avanzada y los otros dos llevan servo armaduras normales, yo soy, ese es el que acaba de recibir daño, este de aquí, el que está el reloj encima, si no, a los personajes, a los, lo siento Vic, lo siento Vic, has muerto, no voy a volver a ciertas, 209 tío, que le ha metido 209 puntos de daño al, al, sí, eso también, no, Zulik no, Vic, Vic, no te equivoques tú ahora también, bien, bien, No, le he cagado Bueno, da igual, estaba sin munición, tenía que recargar igualmente No, le he cagado No, le he cagado No, le he cagado Hijo de puta Vale Vale, pues ya hemos matado a este Adiós Zulik, lo siento mucho Pero a no ser que yo muera No voy a volver a cargar partida Vamos a hacer una pausa A ver, voy a guardar Vamos a hacer una pausa Pero voy a guardar en otro punto de guardado Aquí Ser buenos, ser felices a esta hora Vamos a hacer una pausa Vamos a hacer una pausa Vamos a hacer una pausa